¿Te acuerdas de la vez pasada que platicamos? Que hicimos una entrevista como esta. Sí, sí me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es que éramos jóvenes y felices. Bueno, yo sigo siendo joven. Yo creo que fue un momento muy interesante en el proceso previo a la elección. Sin duda, también hay muchas lecciones. Pero, pues, qué chido regresar a este espacio. Qué chido es ver este mapa. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos. El programa se llama Sin Coordenadas. Es la primera emisión. Y la escenografía es la simulación de un mapa. Es un mapa falso. Y, en parte, creo que así nos sentimos. Yo diría que así me siento y que así nos sentimos varios. Claro. Con la duda de cómo vamos a reconstruir horizontes de futuro, horizontes de transformación. La idea es platicar como historias de vida e historias y horizontes de transformación de esas gentes. Y estamos empezando contigo. No, pues, qué honor. Y me acuerdo que... Y que gracias a que sea conmigo historias de esperanza y horizontes, ¿no? Es que me acuerdo que la vez pasada que platicamos, claro, estaba toda la expectativa por la campaña, por la felicidad de la construcción colectiva, que yo creo que ahora debe seguir siendo, pues, feliz. Pero ciertamente ya hay evaluaciones críticas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Es otro momento. Sobre todo, otro momento de, por así llamarlo, sentido común. Y eso es lo que creo que actualmente, y digo, siguiendo la provocación de no tener coordenadas, así me siento, ¿no? Por un lado, no me siento del todo parte de este proceso en el que estamos involucrados todo el país. Y tampoco me siento, desde luego, para nada cercano a quien quiere que la depredación, el despojo y que los gobiernos estén pensados para los menos, ¿no? Entonces, es muy complejo porque en este momento volteo y veo personas muy capaces, muy inteligentes, muy bien intencionadas, participando en la búsqueda de, pues, construir de esta coyuntura, sacar lo mejor posible. Pero también es cierto que la tentación de este modelo autoritario, priista, o sea, en el sentido cultural. Más cultural, claro. Este, pues, a veces puede ganar y se puede imponer, ¿no? Entonces, siento que no tengo equipo. O, bueno, mi equipo o el equipo al que pertenezco es chiquito y a veces es difícil explicarlo frente a las personas que dicen o que creen que o estás con ellos o estás contra ellos. Y, francamente, yo ahorita estoy más casado con el matiz, con la escala de grises, con estas precisiones que a veces hacen falta. Aunque esa claridad en términos de dónde estás tampoco resuelve la pregunta de cómo vamos a transitar, ¿no? Y a participar y a incidir en este proceso que no deja de ser un proceso esperanzador para mucha gente, con el que uno coincide en términos de ideales en muchos sentidos. Pero que al universo que de alguna manera, en el que tú te has vuelto referente, digamos, te has vuelto referente de opinión en un cierto universo de muchos jóvenes que buscan regresar a la política, que buscan disputar la política a la gente de siempre, que buscan ciertas lógicas de exploración y de innovación política para no repetir las estructuras más verticales y autoritarias. Digamos, a ese universo, que puede ser un universo no necesariamente mayoritario, pues, no... Claro. Ese universo, pues, tiene la duda de cómo participar en este proceso, ¿no? ¿Cómo nos colocamos? Pues, porque yo personalmente, puedo decir, ni estoy totalmente de acuerdo con cómo fue la consulta y estoy totalmente en desacuerdo con la marcha del domingo, pues. Claro. Y es que ahí es, por ejemplo, de nuevo el matiz, ¿no? Es decir, las consultas son importantes, es deseable que existan más consultas, es importantísimo que se construya un gobierno a partir de la participación de la sociedad en general, es muy deseable que los megaproyectos no estén atentando en contra de la posibilidad de futuro de los derechos de los pueblos originarios, de la posibilidad de dejar a un lado la idea de que progreso es igual extractivismo. O sea, todo eso, pero al mismo tiempo, pues, se tiene que abrir los ojos al respecto de las limitaciones político-electorales con las cuales fueron diseñadas estos procesos de consulta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando mucha gente, pues, empieza a patinar, ¿no? Y te trata de leer en coordenadas muy simples y creo que... Binarias, ¿no? Binarias y completamente antagónicas, antípodas y ya. Y en ese sentido, yo de verdad creo que un gobierno tiene que apostarle a que lo público sea excelente, a que los ideales históricos de las reivindicaciones y de la emancipación son los ideales que deberían de estar presentes en el Estado mexicano actualmente. Es decir, históricamente podríamos tener muchas similitudes. La bronca es cuando pasa del programa a la acción. Y ahí es donde yo encuentro que es valioso, por el bien del país e incluso por quienes están actualmente en el poder, que escuchen estas críticas que no necesariamente son menores, fifís, preanistas, neoliberales, etc., ¿no? Que pueden ser críticas bien intencionadas, francamente bien intencionadas. ¿Y por ahí va el futuro de Pedro Kumamoto? No sé. En la política. Eres un político, pues. Claro, ¿no? Y dicen que político que respira, aspira, ¿no? Exacto. Fíjate que yo me he dado cuenta en este proceso que, claro que quiero participar en la política electoral, me sigue interesando y voy a participar, si todo sale bien, en futuros procesos. Pero yo también siempre he defendido la parte comunitaria, los procesos de resignificación simbólica, la relevancia de construir alternativas económicas en la práctica, no solamente en la escritura de las mismas. Entonces, yo, así como me puedo ver participando en un proceso electoral, también me veo participando en procesos sociales para reivindicar y para sobre todo cimentar un nuevo sentido común en donde se destierre a la xenofobia, a la misoginia, a todas las opresiones y sobre todo que se construya una noción que le pueda ganar terreno al discurso del odio, al discurso de que el otro, la otra, están mal. Y creo que ahí es donde también me coloco, ¿no? Probablemente medios de comunicación, pero también puede ser hacer política como la hacemos nosotros, porque eso es algo que a lo mejor en la Ciudad de México se desconoce mucho. Pero Wikipolítica Jalisco y particularmente los procesos electorales en los que participamos son procesos pedagógicos, son procesos de calle, de base, son procesos de tocar puertas, son procesos de debatir cara a cara, son totalmente lo que creemos que debe de ser la política electoral y no electoral, por cierto, ¿no? Entonces, yo me veo mucho ahí, me gustaría, me ilusionaría poder combinar también proyectos de alternativas económicas con alternativas políticas, es decir, fundar, participar, colaborar, simplemente simpatizar con cooperativas, con espacios alternativos. Y bueno, pues yo creo que a la política nunca voy a renunciar porque honestamente creo que si algo hace daño en esta sociedad es el discurso de la antipolítica o la despolitización, desmovilización, y creo que eso lo tenemos que evitar porque si no, ya tenemos ejemplos al norte y al sur de lo que pasa cuando le cedemos la política a otros. Tengo la impresión de que algo de lo que tenemos que cambiar es la concepción que tenemos del político. Claro. Porque al político se le atribuye una capacidad de omnipotencia para resolver todo y se le pide todo y no necesariamente es esta persona que es la que convoca, la que convoca a discutir, la que propone, la que genera comunidad. Que yo creo que tendremos que bajarla hacia ahí o ir hacia una concepción así, pues. Pero ¿cómo te sentiste tú en todo este proceso? En el que yo veía cómo caminabas por Guadalajara y todo el mundo se te acercaba, la gente tenía mucha expectativa y mucha esperanza. En ti, pues, ¿qué tipo de político sientes que proyectaste en todo este periodo? Creo que, particularmente, hemos tratado de hacer una política, lo que llamamos dentro de la wiki, como política del encuentro. Es decir, he tratado de tener muy claras mis convicciones, pero al mismo tiempo tratar de que mis convicciones no se vuelvan en máscaras que evitan la posibilidad del encuentro con otra persona, sino más bien ser transparente. Era muy difícil tener los posicionamientos progresistas que hemos tenido en ciertos momentos electorales, pero creo que ha sido lo adecuado a final del día, por un lado. Y por otro lado, yo creo que a mí me gusta... Yo soy gestor cultural de carrera. De carrera, claro. Y lo que más me interesó en la carrera y que me sigue interesando es cómo reconceptualizamos el sentido común alrededor de la política, el gobierno, las instituciones, los procesos sociales. Porque yo me daba cuenta que la desesperanza, la derrota anticipada, esta lógica con la que mucha gente se acercaba a la política, o incluso esto, ¿no? El servilismo, o el liderazgo, no como lo usan ahorita, pero mesiánico, en un sentido muy amplio. Pues terminaba permeando la vida política. Y yo creo que nadie nació para ser siervo ni esclavo y mucho menos vivir dentro de opresiones, ¿no? Y desde mi punto de vista, la parte valiosa de la política es la que nos recuerda constantemente que enfrente está alguien igual de valiosa o valioso que tú. Y que esta interacción personal puede reivindicar el mundo a partir de momentos de colaboración, de organización, de, de nuevo, de emancipación, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy importante y creo que ese es, en lo personal, el papel de político que a mí me gustaría chambear. Y, bueno, finalmente algo que para mí es muy importante es reivindicar que lo público debe ser siempre sinónimo de excelencia. Eso es la forma en la que tratamos de formular. ¿Cómo entiendes excelencia? Puede ser, no, también, ahí voy, pero lo que tratamos de formular cuando decimos un estado de bienestar, es decir, que no es normal que la gente se muera en los hospitales públicos, que no es normal que una mujer que es madre soltera sea un lujo pensar que puede tener una guardería cerca, que los niños puedan jugar en un parque no es un lujo, ¿no? Entonces, esa construcción para nosotros ha sido muy importante porque lo que estamos tratando de reivindicar es el papel que juegan las instituciones para poder formar espacios e igualitarios para la convivencia y para poder ser, ¿no? Entonces, yo creo que excelencia, lo que trato de referirme, tiene que ver con no debería de ser un lujo pensar que si te sientes mal te puedan atender, ¿no? O no debería de ser un lujo entrar a la universidad. Y tampoco debería de ser un lujo que una persona que usa silla de ruedas se pudiera subir al transporte público. ¿Cómo llevas la dualidad entre lo individual y lo colectivo? Es una dualidad que también puede ser disyuntiva, ¿no? Claro. Y que idealmente no tendría por qué estar confrontada. Pero es cierto que has construido una referencia que en mucho supera el espacio colectivo en el que participas, que es Wikipolítica, que a mí me parece un espacio muy interesante. Y me consta, digamos, la intención tuya y de todas y todos quienes participan en Wikipolítica por todo el tiempo estarse refiriendo al ente colectivo. Claro. Sin embargo, creo que en tu caso hay una desproporción particularmente marcada, pues, ¿no? Y también es cierto que el que pagas los costos de muchas cosas eres tú, pues. Pero también el que recibe muchas de las bondades, ¿no? Eso es algo que he platicado mucho con mis compañeros y compañeras. A final del día, la modalidad de participación electoral que tenemos, que es la candidatura independiente, asume un modelo muy individualista de la participación política. Y es muy complejo porque el personaje público de Pedro Kumamoto no le pertenece a la persona Pedro Kumamoto. Le pertenece a toda una comunidad de personas que han dejado sudor, lágrimas, sangre en chambear en eso, ¿no? Yo soy muy consciente de ello y jamás voy a estar suficientemente agradecido por lo que hemos construido en conjunto. Entonces, es muy difícil porque, por un lado, el modelo de partidos no nos termina por convencer del todo, pero al mismo tiempo podría ser una alternativa para poder institucionalizar este capital simbólico que existe. También es un reto para no ser cooptados, para participar y que el crimen organizado no termine asesinando a participantes del mismo y que no necesariamente tenemos las respuestas a eso. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo le podrían hacer para poder hacer una repartición mucho más adecuada de este capital simbólico? Pues les digo, es que tiene que ser organización, tiene que ser a partir de redes, tiene que ser a partir, primero, de reconocer el enorme privilegio del cual tengo en este momento. Sí, también es una enorme responsabilidad, ¿no? Porque yo te puedo decir que todos los días pienso en lo mucho que muchas personas hemos sacrificado durante este proceso, pero no soy yo, solamente yo. Han sido cientos, si no miles, ¿no? Entonces, créeme que esa es una pregunta que todos los días nos invade, o al menos a mí me invade, que tiene que ver con cómo construimos la forma más justa, más ética, más transparente, más democrática, para poder impulsar que el capital político que tenemos pueda ayudar a cambiar las vidas de las personas. ¿Y sientes que toda esta pedagogía política, digamos, has logrado plantearla a los sectores sociales donde a ti te interesa llegar? ¿A quién le hablas? ¿A quién sientes que le hablas? Bueno, particularmente yo creo que la primera campaña, sí definitivamente hablábamos a una clase media esencialmente. La de la diputación local en Jalisco. Exactamente, el periodo. Y ahora, en 2018, a mí me llenó de gusto poder demostrar que ya habíamos aprendido cómo comunicarnos con distintos sectores, con distintas técnicas, con distintas estrategias, a un público mucho mayor y mucho más amplio. Y no que el primero haya sido menos, solamente que era de nuestro interés poder demostrar, y creo que fue maravilloso poder demostrar en la tesis, ya como concreta, que pudimos hablarle a distintos sectores. Y fue muy emocionante darnos cuenta que ganábamos en zonas, digamos, como históricamente rurales, históricamente de izquierda o históricamente de derecha también, en espacios populares, en espacios donde quizás no tenían el suficiente tiempo para, a lo mejor, ir a nuestros mítines, pero tenían la disposición de ayudarnos. Entonces, yo te puedo decir que fue una campaña que cambió todo lo que entendían muchas personas acerca de nuestro movimiento político, que nos decían, ustedes son de un sector y no van a poder romper esas barreras. Pues estoy muy contento de poder decir que sí se pudo. Y los resultados electorales están ahí. Quedamos en primer lugar. No ganamos, porque se juntaron el tercero, el quinto y el sexto. Pero en primer lugar, 763 mil votos, de todos los municipios de Jalisco, significa algo. ¿Sientes que agitaste las coordenadas tradicionales? Definitivamente, no fui yo, pero sí somos parte de esta idea de que, más allá de las coordenadas tradicionales, existen tópicos, matices y, finalmente, historias de vida que pueden ayudar a tender puentes. El problema es luego qué hacer con eso. Claro. Y en eso estamos ahorita. Y aquí nos lo seguiremos preguntando. Es decir, la idea de no tener coordenadas no es algo negativo, al contrario. Yo digo que es una convocatoria a seguirnoslo preguntando y cuestionando, a no dar por hecho, a no estabilizar la construcción que tenemos que hacer. Creo que uno de los grandes errores de los últimos tres gobiernos ha sido la administración de la inercia. Y creo que el no tener coordenadas ayuda, precisamente, a dejar de administrar y a construir escenarios ilusionantes, esperanzadores, de los cuales se puedan volver referencia y, eventualmente, ahí sea una coordenada. Exacto. Pues, muchas gracias, Pedro. Gracias, Vicky. Por esta primera misión. No, muchas gracias. Y gracias a quienes nos vieron por acá. Gracias por este espacio, Vicky. Gracias, gracias a Rompeviento. Nos estaremos viendo en Cinco Ordenadas.